¿Qué fue de la vida de los actores de Zuleija? Zuleija sin duda se ha robado el corazón de los argentinos. La telenovela situada en la década del 70 tuvo todos los condimentos necesarios para convertirse en un éxito total de la pantalla chica. La misma se estrenó en su país el 13 de septiembre del 2018, llegando a la Argentina a principios del año 2022. Su trama narra una historia de amor con un gran punto de giro. Pero, un asesinato lo cambiará todo. Gilmas, uno de los protagonistas de esta serie, tendrá que acabar con la vida de una persona para salvar a su amada. Luego ambos serán sometidos a emprender un viaje de fuga, donde su gran amor se pondrá a prueba día a día. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿Qué fue de la vida de los actores de Zuleija? ¿Qué están haciendo ahora? En este video tenemos detalles exclusivos para contarte. Antes que nada, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube para recibir todas las novedades que tenemos para vos. Y ahora sí, comencemos. La telenovela ha destacado personajes como Fadik, interpretado por la actriz Polen Emre. Es una de las trabajadoras de la finca de los Yamal. Demostró su gran profesionalismo y generó grandes emociones en el público con su participación en la novela. En su papel demostró ser una mujer muy hábil e inteligente, pero un poco insegura de sí misma. No tardó mucho tiempo en sentir celos del ascenso de Zuleija en la mansión de los Yamán, por lo que se convirtió en su enemiga durante la trama. La joven actriz nació en el año 1991 en Adana. Comenzó estudiando radio y televisión en Estambul y desde pequeña demostró su talento por la interpretación, por lo que encaminó su carrera profesional actuando en los teatros de la ciudad de Seihan. Lo que pocos conocen es que la actriz en su juventud renunció a su segunda gran pasión, la música. Aunque continuó cantando en algunas ocasiones en programas de televisión. En cuanto a sus relaciones amorosas, la joven y talentosa actriz se encuentra muy enamorada. Se comprometió en el año 2020 con un destacado jugador de voleibol de Turquía, pero ha sido durante el 2022 cuando ambos decidieron pasar por el altar para dar el sí frente a sus seres queridos. Ambos están muy felices y comparten en las redes sociales imágenes de su relación. Bagide Parchens es quien interpretó a Junkar y Yamán. En la ficción será la mamá de Demir y demuestra ser una mujer con un fuerte carácter que impondrá varias obligaciones a su hijo para poder asegurarse su futuro económico. La actriz nació en Esmirna en el año 1965. Realizó trabajos tanto en la pantalla grande como en televisión. Incluso incursionó en el teatro. Su gran salto a la fama fue a los 27 años donde debutó en el teatro y desde allí empezó a brillar en múltiples obras teatrales. Parchens recibió grandes reconocimientos. Entre ellos se destacan el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Adana y el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Estambul. Su último premio fue en los PRODU 2020, justamente por su interpretación como Unkar en Suleija. Luego de dos temporadas interpretando a Unkar, la actriz decidió que era momento de retirarse de la ficción. Hasta entonces no se involucró en otro proyecto televisivo o cinematográfico y comenzó a inclinarse por la dirección de teatro junto a su exesposo. Ahora recordamos a Bulat Polat, el encargado de interpretar a Gafur, el mayordomo de los Guiamán, quien se convirtió en el gran enemigo de Gilmás. Su papel no es muy querido en la novela. Al estar tan cegado con el poder, terminará traicionando a varios de sus compañeros. El actor nació en el año 1979. Trabajó tanto en el cine como en el teatro. Sus comienzos en el mundo artístico empezaron cuando apenas tenía 13 años. Pero su gran momento llegó a sus 25 años en la serie Lago Europeo. En el año 2020 fue nominado como Mejor Actor de Reparto de Televisión por su gran protagonismo en la serie Suleija. El actor es un amante de las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde disfruta compartir fotografías y videos de las actividades que realiza en el ámbito personal y laboral. Es un gran amante de los animales, en especial de los caballos. En el plano amoroso, el actor está casado con Dubu Polat, relación de la que nacieron dos hijos. Actualmente no está en un nuevo proyecto audiovisual y aprovecha su tiempo libre para disfrutarlo junto a sus hijas. E incluso comenzó a introducirse en el mundo de la cocina, llegando a autodefinirse como un experto-chef. Céline Jenince Ella fue la encargada de interpretar a Sany, la mujer de Gaffur y la gran chef de la hacienda de los Diamán. Su personaje comenzó siendo uno de los más odiados por su mala relación con Suleija. Sin embargo, a medida que pasaron los capítulos, los seguidores comenzaron a encariñarse con su fuerte carácter. Ella comenzó a trabajar desde muy pequeña. Con tan solo seis años, su padre descubrieron su talento por el doblaje, por lo que comenzó a ponerle voz a diferentes personajes animados. Incluso llegó a grabar documentales. Con el tiempo, quiso interiorizarse un poquito más y se graduó en el Departamento de Actuación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 9 de septiembre. A lo largo de su trayectoria, ha protagonizado varias series exitosas, como lo es Suleija. La actriz se describe como una persona muy transparente, trabajadora, alegre, idealista y también admite que uno de sus puntos fuertes es tener sus ideales muy claros. Cuando tiene una meta, no para hasta alcanzarla. Ama viajar por el mundo, maneja muy bien cuatriciclo y suele mostrar sus jugados y originales looks en Instagram. Actualmente, se encuentra modelando para importantes marcas de moda de Turquía, aunque su verdadera vocación está en los sets de filmación. Selin Heysh comenzó su carrera como actriz de la mano de este gran éxito turco. Ella es Gután en la ficción, hermana de Gafur, que pronto se termina enamorando de Gilmaz. En su papel tiene un carácter muy dulce. Es bondadosa y a medida que corre la telenovela, tendrá que hacerle frente a su familia para no perjudicar los pasos de Suleija y de su enamorado. A pesar que su trayectoria sea muy corta, se ha ganado el reconocimiento de grandes directores de su país, abriéndole puertas e introduciéndose cada vez más en el mundo artístico. La actriz turca formará parte de un nuevo proyecto en la pantalla grande. Fue convocada para unirse a un importante elenco para filmar una película de terror. Y ahora pasamos a la gran celebridad. Sibel Tashtoldo, quien siempre es recordada en su país por su gran trayectoria como actriz y fue quien dio vida a Sarmín Yaman, la codiciosa sobrina de Junkar. Nacida el 28 de julio de 1976 en Bursa, Turquía, desde pequeña quería dedicarse al circo, pero ahora no puede entender cómo les pueden hacer tanto daño a los animales allí. Su carrera profesional ha dado saltos desde la televisión al cine, incluyendo al teatro. En su vida ha trabajado en más de 15 series y películas turcas. Además, ha participado en varias películas de Marvel y Disney, doblando los largometrajes en turco. Algunos de ellos fueron Alicia en el País de las Maravillas, El Increíble Hulk y Robin Hood. En cuanto a su vida personal, la estrella está casada y se encuentra dedicando su tiempo para estudiar astrología. Además, manifestó que adora viajar y recorrer diferentes partes del mundo. Keren Olesik es el personaje que se pone en contra a la familia Yaman. Él interpreta a Fekel Alicic. Debutó como actor en el año 1990 a través de la película Destino Amargo y el paso a la televisión llegaría poco tiempo después con tormentas. Pero el mundo de la actuación no es su única pasión, ya que a temprana edad comenzó a escribir poesía para su madre mientras cursaba la escuela primaria. Otra de sus grandes pasiones es el deporte, especialmente el fútbol. El actor ha confesado en varias ocasiones que su héroe de la infancia fue Don Quijote, novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra. Pese a su gran talento, el gran salto a la fama se hizo esperar un poco más, llegando en el año 2001 dándole vida a Zorro en la película Danza del Vientre. A lo largo de su carrera como actor trabajó en numerosos proyectos destinados a la pequeña y a la gran pantalla. En el 2005 fundó un centro cultural con su madre, donde ofrece formación actoral académica a los jóvenes. Actualmente, el actor ya está encabezando un nuevo proyecto. Se trata de la película 49. Se ha mostrado muy entusiasmado en las redes sociales por este nuevo papel que tiene a todos sus fanáticos super expectantes. Como toda buena producción de ficción, Zuleija posee personajes secundarios que se han ganado el corazón de los televidentes. Entre ellos se encuentra Azize, interpretada por Zarpil Tamur. Nacida en 1944 en la isla griega de Rodas, luego se mudó a Turquía junto a su familia y se graduó en el Conservatorio Estatal de Ankara en 1963. La actriz que da vida a la querida Abuela posee una amplia carrera artística que se expande a lo largo de cuatro décadas. Acumuló más de una docena de ficciones en la pantalla chica. Además cuenta con varias películas en su historial. En el 2018 llegaría su gran oportunidad al interpretar a Azize, el éxito más grande de su carrera, convirtiéndose en una actriz con gran renombre internacional. En cuanto a lo personal, la artista está casada y tiene dos hijos. ¿Querés un dato de color? Es una apasionada por la gastronomía. Incluso es habitual verla disfrutar en restaurantes codiciados de Turquía y el Mediterráneo suele ser su destino preferido a la hora de gozar de unas cálidas vacaciones. Murat Unalmis es quien se puso en la piel de Demir Yaman, quien será el único heredero de la familia más poderosa de Adana e hijo de Junkar. En la trama de la novela se termina enamorando de su leija y no dudará en luchar por su amor. Murat nació un 23 de abril de 1982. Su debut fue en el año 2003 en la serie Herida de Bala y si bien su papel fue secundario, le abrió las puertas para seguir creciendo en su carrera artística. Su interpretación como Demir lo ha hecho ganar el premio a Mejor Actor del Año y Mejor Actor de Televisión en los Turkey Yacht Awards del 2019. El actor mide un metro de 92, una altura que le permitió jugar de forma profesional al baloncesto. Este deporte fue una de sus grandes pasiones en su juventud. En sus redes sociales suele subir fotografías de sus amistades y con su familia. Demuestra que tiene un gran amor por la naturaleza, lugar donde le encanta relajarse y recargar pilas. Actualmente no está con un proyecto nuevo en puerta, pero no tardará mucho en llegar por su notable talento. Muchos se preguntarán cómo es detrás de cámaras Turgar Aydin, el médico de Suleyja, más conocido como Sevagatin Arjan. El actor nació en Alemania y a lo largo de su vida tuvo el lujo de poder trabajar en numerosas producciones turcas. Incluso recientemente se incorporó a un nuevo y ambicioso proyecto, la serie Meyana. Es muy poco activo en las redes, pero sus publicaciones no dejan intuir que es un amante de los animales, como también le gusta deleitar de buena gastronomía. Además, es notable que guarda una buena amistad con sus compañeros de reparto y suele compartir fotos junto a ellos. Si hablamos de otros personajes destacados, no puede faltar Ugur Gunes, quien fue el encargado de dar vida al personaje de Yilmaz Akei, el galán que huye junto a Suleyja para evitar terminar en la cárcel. Nació un 10 de noviembre de 1987 en Ankara. Su carrera profesional comenzó en el año 2011, debutando en una serie de televisión titulada Empezar de Nuevo. Su gran éxito llegó en el año 2015, de la mano de Resurrección, serie ambientada en Turquía del siglo XIII. Por su gran trabajo como actor y su gran salto a la fama, Gunes consiguió múltiples reconocimientos, y entre ellos están el galardón a Mejor Actor del Año en los Premios del Ministerio de la Juventud de Ankara de 2016, el Premio Especial del Jurado en los Premios de la Academia, Cumbre de Turquía Joven en 2017, y el Premio al Mejor Trío de Series en los Golden Lens en 2019. En cuanto a lo personal, quienes conocen a Gunes destacan que tiene una fuerte personalidad y no es de los que se rinden fácilmente. Él mismo reconoce que tiene dificultad para ser feliz, y de hecho se autodefine como una persona muy seria, si aún no tiene demasiada confianza. Ama la música clásica y declaró que Tom Hanks es su actor favorito. En la mayoría de las fotografías que publica en sus redes sociales, se muestra solo o con algún cachorrito, ya que adora los animales. Y ustedes se preguntarán, ¿Alguien ocupa el corazón del galán? La respuesta es que no. El actor se encuentra soltero, y lleva bastante tiempo en este estado amoroso. Reconoce que es por falta de tiempo y porque quiere priorizar su trabajo. El actor ya está inmerso en un nuevo proyecto que lo tiene muy entusiasmado, Tierras sin ley, que se estrenará muy pronto en Turquía y promete ser un nuevo éxito en el mercado internacional. Es una historia ambientada a finales de los años 30, donde interpreta a un minero con afanes sindicalistas. Y ahora sí, llegó el momento que todos estábamos esperando. La ficción contó con inolvidables personajes. Una de ellas es... Gilal Antilvail, la tan querida Zuleija, la estrella de esta novela. Durante la trama tendrá que padecer la aberrante relación con su hermanastro, quien no dudará en traicionarla para saldar las deudas que tiene por su adicción al juego. Gilmas la rescatará. Pero en el intento tendrán que escapar. La artista nació en el año 1991. Sus comienzos frente a cámara fueron en el 2011, debutando en la serie Aguas Profundas. Gilal ha obtenido su interés por la actuación cuando era muy pequeña. Y desde entonces, no ha dejado de participar en múltiples producciones. Luego del gran éxito, siguió experimentando el mundo de la actuación, demostrando su gran versatilidad ante las cámaras. La artista además se inclinó hacia el mundo de la moda de forma esporádica. La joven actriz se ganó su lugar en la televisión y se prepara para encarar un nuevo desafío laboral. Será la protagonista de una exitosa ficción turca, pero aún no se han dado muchos detalles, dado que el proyecto aún se encuentra en etapa de preproducción. Esta novela supo muy bien cómo conquistar a su audiencia. Y lo ha hecho sobre todo gracias a sus protagonistas. Así están hoy los personajes de Zuleyja. No olvides suscribirte en nuestro canal para enterarte de todas las novedades que tenemos para vos. Acordate de dejar un like si te gustó el video y un comentario si querés que hablemos de otra novela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!